Alcatel, ¿vale? Es Alcatel OneTouchWatch. El sistema operativo del teléfono es Alcatel. Es un sistema propio de Alcatel, nuestro software del teléfono. Vamos a lanzarlo siempre con una aplicación que es el OneTouchFit. Es la aplicación desde que lanzamos todo para configuraciones, settings, alarmas. Todo esto lo configuraremos desde la aplicación. Esta aplicación sí que está disponible para Android a partir de 4.3 y para iOS, para Apple. Pero el sistema operativo del reloj, como os he dicho, siempre va a ser sistema Alcatel. Es táctil, obviamente. Centro de notificaciones. Nos funciona como un centro de notificaciones donde nos llegan todas las notificaciones del teléfono. Facebook, correos entrantes, llamadas entrantes, llamadas perdidas. Todo lo podemos ver en el centro de notificaciones. No podremos contestar ni introducir texto. Para ello deberemos ir al teléfono. Pero sí que podemos hacer scroll y ver todas las notificaciones que nos las va a notificar mediante vibración. ¿Vale? Tiene vibración el reloj. Las aplicaciones que nos incluye. Bueno, aquí estaríamos hablando del... Bueno, esta sería la última. Empezaríamos por ahí. Sería el tiempo. Podríamos ver las condiciones climatológicas a partir del Bluetooth, la conexión Bluetooth. La actividad deportiva con las horas de sueño. Tiempo que hemos... Esa actividad física. La distancia que hemos recorrido. Calorías que hemos quemado durante el recorrido. Y los pasos que hemos ido dando. ¿Vale? Todo esto con el altímetro y el girómetro nos va a leer. El sensor lo tenemos detrás del reloj. Tenemos el sensor. Que nos va a medir también las pulsaciones por minuto. ¿Vale? Con la aplicación roja. Es donde vemos las pulsaciones por minuto. Todas las estadísticas de estas aplicaciones nos las manda al teléfono vía Bluetooth. Y ahí vemos todas las estadísticas que podemos compartir, marcarnos retos, etc. Tenemos cronómetros sencillos también para utilizar como cronómetros con intervalos, etc. Desde aquí también podemos lanzar la cámara del teléfono. Y utilizarlo como disparador remoto. ¿Vale? Si damos aquí dispararíamos la cuenta atrás y disparamos control remoto. Que es muy útil para selfies, por ejemplo. Que dispararíamos desde el reloj. La aplicación de la música la podemos gestionar desde el teléfono. Subir volumen, cambiar canción. Todo lo que estemos escuchando la música iría en el teléfono. Pero podríamos cambiar los parámetros del volumen, canción, etc. desde el reloj. ¿Vale? Aquí podríamos localizar el teléfono si lo perdemos. Metería un sonido. Para localizar el teléfono si no lo encontramos. Siempre dentro del rango del Bluetooth. ¿Vale? Libraciones apagadas, vibraciones atendidas para los avisos. Aquí el modo vuelo. Brillo de la pantalla. Y por último cambiar la apariencia de los iconos. Para el resto de apariencia del reloj deberíamos acudir siempre a la aplicación. Donde tendremos diferentes wallpapers que podríamos cambiar con diferentes modelos, diferentes colores. Podríamos configurarlo. Y customizar si queremos con foto. Podemos elegir una foto que tengamos en nuestro teléfono. No tenemos aquí muy buenas. Podemos elegir foto. Hacer crop en el área que queremos. Y aplicarlo al teléfono. De modo que el teléfono tendría la fotografía. O bien elegir, como hemos dicho, colores. O texturas, fotografías, nocturnas, lo que tal. En este caso, nos iría moderno. Desde el reloj también podemos ponerlo en analógico, digital, analógico o clásico. De agujas. Eso fue todo por ahora amigos. Esto fue el Alcatel OneTouch Watch. Aquí en el booth de Alcatel OneTouch. Desde el Mobile World Congress en Barcelona. Alcatel OneTouch.